La Voz del Pueblo 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 Bienvenido a Lucho Noticias Nosotros estamos llevando la información de todo lo que apontezca en el marco del paro que ustedes vienen realizando en representación de la empresa Autobuses con el servicio urbano de colectivo en la ciudad de Neiva Su nombre y buenos días, bienvenido a Lucho Noticias Buenos días, Gerardo Polanco ¿Hasta qué hora van a estar ustedes con el paro? Pues hasta que el gerente pues haga presencia o nos pueda atender a todos para que nos dé una pronta solución al tema del pago Ampliemos la información a la gente que está pendiente a través de la página del Tradebook Live lo que tiene que ver con el subsidio del país ¿Qué es lo que ha pasado con esta situación? Pues es un subsidio que el gobierno ha enviado ya hace unos meses por la cuestión de la pandemia y pues es un subsidio que pues a nosotros nos ha llegado solamente un mes el primer mes que fue abril y de ahí para acá pues a los compañeros me lo digo por los compañeros porque yo volví a ingresar hace poquito hace como tres meses y los compañeros ya vienen adeudándole ese dinero que ya son como de seis, cinco meses que no les han pagado a mí me deberían prácticamente dos meses en enero ese mes que es tan malo de pasajeros que es tan duro para todo mundo pues sería muy bueno que agilizaran eso no sé, pronto la empresa pues ellos nos dicen que ese dinero el gobierno no lo ha enviado pero pues es algo que uno compara con otras empresas y dice pero ¿por qué en otras empresas sí? y acá no entonces es algo que sería muy bueno que el gerente se acercara un poquito más a los conductores no sé otorgando de pronto voceros o algo y solucionar eso o sea que haya una pronta solución es importante que el gerente de autobuses Juan Carlos González se acerque a los conductores porque pues ustedes también dependen de la familia o las familias dependen de ustedes y ante la situación que amerita claro el subsidio y más aún cuando también nos comentan que les tienen sueldos atrasados ¿cierto? ya son liquidaciones la liquidación la liquidación el contrato pasado el contrato pasado se terminó el 31 de diciembre y pues hasta ahora todavía no sí liquidaciones y hay unos salarios porque el señor Silva nos dijo también que le estaban adelgando algo así pues son situaciones diferentes dependiendo de del tiempo de duración que haya estado cada quien ¿cierto? muchas gracias amigo muy amable nosotros vamos a mostrarle imágenes de los carros que ellos le llaman fríos aquí están los conductores y también pues hay caliente y frío quiere decir que hay unos que tienen aire acondicionado y otros no estamos con Ricardo Durán buenos días Ricardo buenos días buenos días ¿cómo están? muy bien cuéntenos la situación que viven ustedes como conductores de la empresa autobús en la ciudad de Neivar mire la realidad es la siguiente respecto al auxilio que da el gobierno sobre el PAE esa plata se consignó según lo que se ha sabido se consignó el 12 de diciembre a la empresa para que la empresa le haga su respectivo pago a todos los conductores que tienen derecho a ese pago y no todavía no se ha sido cancelada a los a los a los a los conductores y otra cosita la verdad estamos trabajando a pérdida hoy en día estamos haciendo entre 80 90 pasajeros ahora que tuvo el pico y cédula habían carros que hacíamos y no 40 pasajeros en el día ¿qué pasa? eso nosotros llegamos y no nos queda ni para la comida es la realidad y otra cosa es sobre la administración de que paga uno a la empresa uno paga 390 mil pesos y viendo que que es consciente que el trabajo está malo era que la administración le mermaran también porque ¿qué hacemos nosotros? hacemos y no endeudarnos todos los días todos los días y no le mermaran a la administración cobran todo como si fuera normal como si no hubiera pandemia entonces ¿qué estamos? ya estamos quebran yo tenía tres carros y ya la empresa me quebró tengo uno solo y eso mejor dicho con lo que trabajé en una empresa es que le he comprado las ruedas al carro estamos corteados don Ricardo Durán entonces de tres ahora tiene uno hablemos a esta hora hay mucha gente mucha gente pendiente de la página del Facebook ¿cuántos pasajeros mueven ustedes en sentido norte sur si es bien sabido que ustedes les dan un tiempo de 10-15 minutos de un barrio al centro y del centro a otro barrio en ese recorrido ¿cuántos pasajeros ustedes pueden mover en su vehículo teniendo en cuenta el famoso coronavirus y el protocolo que hay que tener de bioseguridad? para tener una idea por ejemplo en el caso de ayer estaba para la ruta 33 que es de Limunar a Santa Rosa y habían vueltas que movían tres cuatro pasajeros tres o cuatro pasajeros es la triste realidad entonces díganme ustedes don Lucho donde uno va a gastar en la vuelta el carro consume más o menos 10.000 kilos de combustible es que no hace uno ni para el combustible es que estamos definitivamente pero asustados 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 el THP 581 este es un parqueadero bastante grande mira aquí están unos conductores aquí al frente vamos a ver si podemos abordarlo para terminar esta nota de hoy ya les hemos informado la opinión pública sobre lo que se registra del paro aquí de conductores de la empresa autobuses los conductores y propietarios que se encuentran aquí aquí también hay un amiguito de los famosos llamados a funda tiempo podemos abordarlo Lucho miremos a ver él está tratando el tema con varios conductores sobre la situación del no pago del subsidio del PAES y otras situaciones dependiendo del tiempo que llevan los conductores aquí en autobuses que le deben responsabilizan al gerente Juan Carlos González el que tiene mucho que ver aquí está un amigo que trabaja directamente con la empresa buenos días bienvenido a Lucho Noticias Don Luis Relo Don Luis Relo buenos días que nos puede comentar usted al respecto de la situación que viven los conductores de la empresa autobuses la situación que nos está la verdad no entendemos por qué están alegando bloqueando un sitio que es privado aquí se le hizo una propuesta respetuosa para escucharle las reclamaciones que tengan que nombraran una comisión de tres personas y fueron y serán arrendidos por la gerencia pero pues hablé con el organizador don Javier Silva y el Ricardo Gran y empeñados en cerrar en cerrar el paso están bloqueando la salida de los vehículos que deben salir a trabajar de hecho ellos son unos de los que tienen en este momento trabajando porque somos una empresa de servicio público la comunidad en este momento está bien afectada por esta situación con sorpresa uno si viene a entender hoy que por lo menos un día que no tiene trabajar y si llegaron a las 4 de la mañana a hacer bloqueos y con la entre semana les pedimos que para cumplir un servicio o una presión de servicio no quieren trabajar donde están registrando los bloqueos en qué sitios de la ciudad de Neiva pues anoche tan pronto se entendió la situación se procedió a guardar los vehículos en un parqueadero contiguo a la empresa otros manejamos unos vehículos de administración directa que son los vehículos de servicio de aire entonces para poder tratar de evitar las situaciones que cumplimos en el servicio lo guardamos en este parqueadero y con sorpresa pero hoy que a las 4 de la mañana pues habían taponado esa situación había uno tapado en la instalación de una neivana de gas ya el señor pues se habló con él y sin ningún inconveniente lo corrió solamente pues acá los dos señores que están mencionando que son los que no quieren no han querido colaborar señor Revelo ellos argumentan el no pago del PAES o que tal vez el gerente de la empresa el doctor Juan Carlos González no está presionando para el respectivo pago y además que hay uno que otro conductores que también les adeudan ¿qué conoce usted al respecto? que le decían adeudando no tengo conocimiento creo que con certeza digo que ninguno si hay alguno que le están adeudando pues serán prudentes que por ese medio lo mencionaran es decir según su óptica no se le debe a ninguno no se le está debiendo a ninguno en esta situación es por eso que le están llamando a reunión a una mesa de concertación con la gerencia a las 9 de la mañana para hablar sobre este tema pero pues es importante lo que quiero saber es por qué ellos están haciendo paro aquí el señor comisionado de la administración de autobuses dice que no se le deben entender por qué los conductores están haciendo paro aquí en este momento la empresa la empresa está invitando a que arreglen esta situación a las 9 de la mañana los están convocando los conductores y propietarios de vehículos para declarar las situaciones explicarle las situaciones del padre cómo es eso en esto de la liquidación de prestaciones sociales de los conductores hasta momentos y los contratos que llegaron a terminar pues ya próximamente y creo que en un tiempo de lo menos esperado se les van a cancelar pero esto por ejemplo considero que que deudas viejas con ellos no tengan no creo que tengan problemas porque no lo encontraron ya las situaciones que hubieran en oficina de trabajo señor Revelo muchísimas gracias muy amable usted en representación de autobuses S.A. de Neiva servicio urbano servicio urbano en la ciudad de Neiva señor eh eh vuelvo y aclaro lo siguiente aquí no tenemos la vía tapada vean pueden tomar la cámara que no está la salida tapada no está bloqueada y la verdad aquí don Luis dice que pues ahí no tengo con mucho conocimiento si les adeudan el PAS de diciembre porque la plata fue consignada entonces el mes fue consignada en diciembre para hacer el pago repetido del mes de agosto eso tengo entendido muchas gracias esto es lo que le debe nomás y la liquidación del tiempo que trabajó que terminó el contrato en diciembre y ellos dicen que no le debe pero si se deben si deben si deben bueno nos decía el administrador o un administrador de autobuses que no se le debe a ninguno de ustedes los conductores ¿usted qué pueden decir ustedes como conductores qué opinión tiene? bueno la opinión más concreta se lo voy a decir si supuestamente el argumento es que no se le debe es porque paran los mismos empleados de la empresa de la planta de que ellos tienen que son como 20 o 25 empleados si a ellos también le deben la plata entonces ¿por qué si ellos paran es porque le deben? y otra cosa es si nosotros estamos reclamando lo justo entonces ¿por qué el jefe de rodamiento va a decir que no? que no deben ahora le digo ¿por qué no le han pagado antes a los de planta que ellos tienen? y otra cosa si los juzgarlos saben que se hizo una mesa de concertación el primer paro que le hizo y se hizo un acta que por tardar el 10 de los 4 meses vencidos el 10 por tardar estaba pagada la liquidación de los 4 meses y el señor ya estamos aquí si tan poco y da la plata del PAE que tenemos papeles que les han consignado esa plata y el señor no nos produjo nada y tenemos los papeles que el banco ha dado la plata entonces les agradezco esta información y que diga que bloquea la vida no se ha bloqueado a nadie entre y salen todos los carros y aquí el que debía llamar una atención sería el señor del parqueero y para nada porque los carros no salen y han entrado entonces con todo el respeto les agradezco y esta información que sea en voz de todos mis compañeros que están de acuerdo Lucho Lucho bienvenido Lucho Noticias es que estoy hablando con los conductores que están acá y no saben trabajar porque aquí los señores les han dicho que están trabajando y rompen los vidrios hay que dar constancia que les vamos a decir que vayan a trabajar pero si llega a pasar algo algo de constable a los organizadores que no bueno Lucho Noticias se está cumpliendo con la información directamente desde la zona industrial de la ciudad de Neiva autobuses S.A. ha parado labores los que tienen que ver con el servicio urbano se están afectando muchos en la ciudad de Neiva por el transporte porque estamos dentro del horario y que la gente va a trabajar es la información que nosotros llevamos ellos aquí tienen una controversia una controversia entre la empresa los conductores y los dueños de los automotores ellos van a socializar este tema a las 9 de la mañana no sabemos el sitio pero se van a reunir y Lucho Noticias estará informando al respecto porque es la noticia de último momento en la ciudad de Neiva de último minuto nosotros por lo pronto nos despedimos y continuamos por Neiva a ver qué acontece en la ciudad de Neiva pendiente de la información de la alcaldía de la gobernación del Huila y para mayor información todo el que se quiera contactar con nosotros nos pueden marcar al 312-459-4395 pendiente las 24 horas del día Lucho Luis Eduardo Hernández Cristian Medina y este servidor y amigo de ustedes Orlando Andrade González los invita para que continúen con la gigantesca programación que tiene Lucho Noticias en el día de hoy Lucho Noticias donde está la noticia Píntela como quiera con Pinto Acril el color de la calidad todo lo que usted necesita para pintar su casa oficina o establecimiento comercial lo tiene en Pinto Acril donde se encuentra la mejor calidad en pintura de Neiva visítenos en nuestras sedes calle 4ta número 360 y la carrera 4ta número 515 en Neiva atendemos de lunes a viernes a doble jornada sábados de forma continua y los domingos medio tiempo domicilios a los teléfonos 872-1451 871-3789 316-834-2496 871-7152 y al 317-275-0999 contamos con protocolos de bioseguridad las mejores pinturas encuentran las de Pinto Acril Lucho Noticias con la comunidad la voz del pueblo es la voz de Dios cuéntenos sus inquietudes problemas necesidades que tiene usted y su comunidad comuníquese con nosotros 316-418-6258 314-303-5724 y 312-459-4395 314-303-5724 314-303-5724 314-303-5724 314-303-5724 315-35-411-9724 Gracias por ver el video